El día sábado a las 3 y media tenemos el encuentro internacional entre Independiente Santa Fe de Bogotá, de Colombia, contra el Galvis. Al preliminar va a ir la selección de máster de Chimbote contra la selección de Trujillo. Es un encuentro amistoso. Son amistosos, sí. Vamos, esto es con la finalidad de darle continuidad al equipo del Galvis porque con este receso los equipos pierden ritmo. Entonces esto está jugando la U contra el Auris también en Chiclayo. El Vallejo va a jugar con Independiente Santa Fe también en Trujillo el martes. Y el Galvis va a jugar contra Independiente. Son los únicos 5 equipos que se van a seguir manteniendo porque el resto da vacaciones y después recuperar es bastante difícil. Ok. ¿Cómo va a ser el tema de las entradas? ¿Dónde está el alcance de la población? Sí, sí. Las entradas normales, las que cobre el Galvis en el campeonato son 8 soles populares, 12 soles oriente y 20 soles occidente. ¿No va a haber ningún problema? No, no, no. No va a haber la venta igual donde vende la Curazao, donde vende el Galvis. De igual manera va a ser en todos lados. ¿Y el equipo de Santa Fe va a venir con todas sus figuras? Sí, viene con todos sus titulares. Acaban de jugar un partido a comienzo de año con Real Madrid en Bogotá y viene el mismo equipo que va a jugar con. Ok. ¿También están organizando otro encuentro deportivo durante las celebraciones de la fiesta de San Pedrito? Sí, para la fiesta de San Pedrito vamos a tratar de traer una selección sudamericana de figuras. ¿A quiénes estaría convocando? Bueno, estaría viniendo el Plibe Valderrama, estaría viniendo el Pato Filreol, Tarantini, Chicho Serna, Bermúdez, el Tino Esprit. Sí, un equipo bastante atractivo con menotti de técnico. ¿Con quiénes estarían enfrentando? Estarían enfrentando a una selección peruana que estaría Uribe, Cueto, Duarte, los hermanos Soto, Percio Olivares, Pucho Mugláñez, Roberto Martínez. Un equipo joven, no tan tíos como yo. ¿Esta es una propuesta todavía a nivel...? Sí, estamos tratando, estamos madurando ahora después del sábado, vamos a ponernos... ¿Pero cómo se ve el panorama? ¿De todas maneras sí, Chimbote? Sí, sí, va a haber, para la fiesta va a haber una actividad. ¿Usted está subiendo a algún cargo en el equipo de José Galvez? No, no, no. No, es la amistad y el cariño que yo le tengo a Chimbote, que vengo siempre. Siempre conversamos con Felipe Chuy, él me dijo de los deseos que tenían de jugar y nos pusimos a trabajar en este partido.